El filtro que este no lo van a destapar, la bomba está en medita, los filtros no están sucios, por lo tanto no van a tener problemas ustedes en la aplicación, ni la bomba les van a fallar. Primero, recibieron indicaciones. Luego, cada uno con una bomba fumigadora en sus hombros, están listos para combatir la langosta voladora. Y es que estos insectos fueron detectados en el Cantón El Avial de San Miguel. Personal del Ministerio de Agricultura y Ganadría y soldados de la Tercera Brigada de Infantería, trabajaron para matar la langosta entre los pastizales del mencionado cantón. La idea aquí es eliminar este brote. Consideramos que eliminando este brote estamos evitando que se forme una manga y que nos vaya a destruir los cultivos tanto de la zona como a nivel nacional y nos provoque un impacto negativo económicamente en la canasta básica. Minuciosamente, los técnicos del Ministerio de Agricultura buscaban entre los matorrales y la maleza la presencia de la langosta voladora. Insectos, llevarlos al laboratorio y allá se identifica, hay una compañera identificando los especímenes. Y luego determinamos que determinamos la especie que está presente y si es la chistosa cerca, esta, que ahorita les comentaba, está en estado de saltón. Entonces nosotros procedemos como Ministerio, informamos a San Salvador. Por seis horas la langosta está cayendo ya, ya ella desde que le cae el veneno deja de ejercer toda actividad fisiológica y lleva la tendencia a morir. También los técnicos explicaron el tipo de flagicidas que están aplicando para eliminar estos insectos. Un producto de baja toxicidad de viñeta verde, que quiere decir que es muy poco tóxico para el ser humano, aunque el olor sea un poco desagradable, pero la cantidad de ingrediente activo para contaminar un ser humano tiene que ser sumamente alta para que lo contamine, de lo contrario, pues no contamina ni los mantos acuíferos, ni el suelo, ni los animales. Pese a la presencia de estos insectos en diferentes zonas del país, por el momento no han dejado afectaciones en los cultivos. Así lo aseguraron los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Aquí no, porque si ustedes pueden ver, todo es potrero, todo es potrero para allá. Aquí no hay gallinas, aquí hay ganado, no tenemos fuente de agua y precisamente por eso vamos a aplicar este producto. Sin importar el candente sol. Así se desplazó el grupo de soldados por los terrenos donde se detectó la presencia de la langosta. Por el momento no hay afectaciones por esta plaga, pero las autoridades con estas acciones buscan evitar que la langosta llegue a los cultivos. Con imágenes de Cristian Jiménez, Miguel Hernández, Noticiero TV.